Ante la petición hecha por los funcionarios de la Alcaldía para poder ver el compromiso futbolístico entre Colombia y Ecuador esta tarde, el alcalde Juan Guillermo Zuluaga decidió realizar un cambio de horario en la jornada laboral. Mañana estaremos atendiendo de 7 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. Le queremos decir a la comunidad que aproveche este horario para que también sobre el mediodía de 12 a 2 de la tarde que muchas personas puedan realizar sus actividades aquí en la Alcaldía, que pasen a hacer esas diligencias y estaremos prestos a atenderlos. Hoy quienes deseen realizar trámites en la administración municipal deberán estar atentos a este cambio. De otra parte el Secretario de Desarrollo presentó un balance de lo que ha sido estos días con el nuevo horario laboral, el retorno a la jornada de 7 y 30 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. El balance es positivo, los funcionarios han acogido esta iniciativa nuevamente y no hemos vuelto a tener ningún reporte de no atención a algún usuario. Asimismo presentó el resultado de lo que fue una jornada de bienestar social para los empleados en la que se contó con una obra de cuentería en el Teatro Rosita Hoyos de Mejía. Son programas de bienestar social que debemos estar implementando, no únicamente por la normativa, sino además porque para un mejor esquema laboral, una mejor situación laboral de cada uno de los funcionarios. Esto nos permite que los funcionarios de pronto tengan otros tipos de espacios donde dejan un poco atrás la carga laboral que todos tenemos. Jornadas que sin lugar a dudas cambian la rutina de los empleados. ¡Gracias!